Llevo tiempo buscando de mujer, yo no sé qué hacer, necesito verte otra vez Por favor tírame la coordenada para verte de nuevo, mujer ¿Qué está pasando, ma? Yo a ti te estoy buscando No te puedo encontrar, tu amor me está matando Te estoy buscando, a pesar de todos los años yo te sigo amando Parece un chiste y es triste, no puedo vivir desde que tú te fuiste Te necesito sin ti, no puedo seguir, te hablo claro, fue el error que cometí Yo sin ti no puedo vivir, necesito verte de nuevo por aquí ¿Qué está pasando, ma? Yo a ti te estoy buscando No te puedo encontrar, tu amor me está matando Pasas en mi cabeza, por eso yo me la paso tomando cerveza Con las heridas cerrando, yo a ti te sigo amando Esto me hace mucho daño, sé que pasaron años A pesar de todo este tiempo yo a ti te extraño Esto es a diario, con un vino en la mano No me cansaré, yo te buscaré por todos lados Te he buscado, pero no te he encontrado ¿Dónde estás, mi amor? Estoy desesperado Te he buscado por cada rincón y aún, mi amor, yo guardo tu foto en mi habitación Tú no sabes cuánto te he esperado Pero no pierdo la esperanza, sé que volverás a mi lado ¿Qué está pasando, ma? Yo a ti te estoy buscando No te puedo encontrar, tu amor me está matando Pasas en mi cabeza, por eso yo me la paso tomando cerveza Con las heridas cerrando, yo a ti te sigo amando Dios me dice de brindarte mi corazón Yo fui capaz de perdonar esa traición Y ahora me abandonas por un simple error Error ¿Qué está pasando, ma? Yo a ti te estoy buscando No te puedo encontrar Tu amor me está matando